Muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast sobre la importancia de EHS. En este caso revisaremos lo que es los beneficios de un plan de continuidad de negocios. ¿Por qué considero yo importante este tema? Pues principalmente por una razón muy importante. Ahora con lo de la pandemia hace tres años nos dimos cuenta que muchas de las empresas querían seguir continuando, aun cuando no fueron catalogadas como esenciales, querían seguir laburando en esa modalidad. Entonces ahí lo único que estamos dándonos cuentas es que no todas las empresas aquí en mi ciudad o en el estado de Baja California tienen un plan de continuidad. Entonces vamos a irnos a directo. En este caso tenemos nosotros que lo más importante de un plan de continuidad es que nadie puede predecir el futuro. Por lo tanto, como no lo podemos predecir, lo mejor es prevenir antes de que suceda o prevenir para que no suceda. Si sucede, entonces ya estamos bien protegidos, ¿no? Entonces, para estar, lo importante del plan de continuidad de negocios es estar preparados ante cualquier tipo de contingencia, emergencia. Un plan bien hecho y existente muestra a los empleados, a los accionistas y a los clientes que la empresa es una organización proactiva. Mejora la eficiencia global de la compañía y ayuda a asignar los recursos financieros humanos los correctos para mantener a la empresa funcionando durante una interrupción seria. Los ocho pasos para mantener en mente cuando estás ensamblando tu plan de BCP o Business Continuity Plan. El punto uno es establecer un equipo de respuesta a emergencia. El punto dos, identificar los servicios y funciones esenciales para esa empresa. Identificar las habilidades requeridas y la recolocación del personal. Entonces, ¿qué habilidades tiene mi personal como para poder de ellos? Me apoyen a mí, apoyen a la empresa a poder realizar el plan de continuidad. Identificar situaciones potenciales. Preparar un plan por cada servicio esencial o función que detectamos. Comparar con tu checklist de respuesta a emergencia. Sí, va muy ligado. Nuestro plan de continuidad va muy ligado al plan de respuesta a emergencia que se generó en el área de seguridad y higiene y medio ambiente. Revisar el equipo de respuesta a emergencia. Y ocho, revisar, probar y actualizar mi plan. De acuerdo a los simulacros que yo realice, ahí es donde voy a revisar, voy a probar y voy a actualizar mi plan. Vamos a ver las lecciones aprendidas en ese simulacro. Entonces, el punto número uno que era asignar la responsabilidad de tu equipo de respuesta a emergencia. Entre tu equipo debes tener gerentes, empleados o un comité que se encargue de este proyecto, del plan de continuidad de trabajo, del negocio. Asignar a una persona el proceso de planificación. Una persona se va a encargar los detalles. ¿Quién es la gerencia? ¿Tiene la máxima autoridad para en caso de que activar el plan de continuidad pueda autorizar que se realicen todos los movimientos? ¿Quién de finanzas se encarga de que en caso de que yo necesite apoyo extra, externo, poder contactar al de finanzas y me diga, hey, ¿sabes qué? Adelante. Entonces, asegurar que la persona gerente de emergencia tiene la autoridad de hacer las cosas. Como otros aspectos de negocio, planificar para una emergencia depende de lo siguiente, el entendimiento de los objetivos organizacionales. Dos, una investigación completa de los objetivos. Tres, alternativas creativas de acuerdo a los retos organizacionales. En este caso, cuando se dice creativos, es pues qué tecnología puedo utilizar. Un proceso confiable de la toma de decisiones. Acuérdense que en cuanto a toma de decisiones debemos de asegurar la confiabilidad y veracidad de esas decisiones. Las responsabilidades claves para el equipo de respuesta a emergencia son planificar e implementar mi equipo de respuesta a emergencia. Desarrollar el BCP. BCP lo vamos a decir así en corto por Business Continuity Plan o Plan de Continuidad de Negocios. Dos, establecer los niveles de alerta y monitoreo, sí. Qué nivel es el más alto que el medio y cuál es el bajo. Desarrollar la capacitación y planes de capacitación cruzadas entre departamentos, entre unidades de negocio. Hacer las capacitaciones de tal manera de tal manera que todo mundo comprenda y entienda qué se va a hacer al activar mi BCP. Cuatro, identificar los asociados de negocio, tales como proveedores, clientes y determinar si ellos también tienen un plan de contingencias que apoya a mi empresa. Sí, sí. Ellos tienen un plan de contingencias donde les indican a ellos, hey, esta empresa nos está pidiendo que cuando activen su plan de contingencias nosotros vamos a hacer esto. Entonces, esa es la manera en que participa esa empresa, esa clientela o ese proveedor. Cinco, asegurar el impacto financiero de una emergencia en el negocio. Previo a que suceda, tenemos que tener una idea de qué probablemente va a ser el gasto financiero. Si sucede, un deslave, una tormenta de lo peor, una pandemia. Entonces, todo eso se debe considerar los gastos financieros. Seis, asegurar una cantidad adecuada de suministro. En este caso estamos hablando del equipo de respuesta a emergencia, equipo de protección personal. En una pandemia, suministro de equipo de higiene, sanitizador, producto de limpieza, barrera protectora. El punto número siete, el gerente local del sitio implementar el plan. El gerente es el que debe de implementar ese plan. Realizar simulacros de plan anualmente se deben de realizar simulacros. En este caso también vamos a pedir que se tengan políticas, poseimiento y organización. El punto principal es que este plan debe de iniciar con un organigrama que nos indique quién es, tiene la máxima jerarquía. Y con esa máxima jerarquía, el de finanzas y el que va a supervisar y revisar todo lo que está sucediendo en mi plan de contingencia. Los procedimientos deben de incluir el regreso a trabajo o actividades normales. El transporte, de qué manera se va en caso de que haga falta transporte, cómo se va a hacer para transportar personal o se va a estar trabajando de casa. El horario flexible que se va a implementar, qué restricciones de viaje se van a implementar. Entonces, dentro de establecer políticas tales como de compensación y ausencia. Definir cadena de mando para la implementación del plan. Establecer autoridades detonantes de cuando se implemente y actividades de BCP. Establecer política de seguridad de emergencia para el trabajador. Por ejemplo, en el evento de una pandemia, pues políticas que evitarán que las personas que estén enfermas de influencia, pues no puedan estar en dentro de la planta. Etiquetas de higiene, etiquetas de higiene en caso de, acuérdense que estaban los comisarios que decían no toser directamente, cubrirse la cara o toser en lo que es en la esquina de nuestro brazo, del codo. Excluir a las personas con síntomas de influencia, qué vamos a hacer con ellas, las vamos a dejar en su casa, que no vengan a trabajar, hacerlas a un lado, etcétera, etcétera. Ahí eso tiene que incluir dentro del plan en caso de pandemia. Establecer, punto cinco, establecer política para empleados que están directamente afectados por la emergencia. Políticas que el empleado que fueron expuestos, de los empleados que fueron expuestos, sí. Todo eso se vio por parte de la Secretaría de Salud, los procedimientos que se deben de aplicar. En este caso, recuerdo muy bien yo que para poder dar clases en las universidades, tenías que entrar a una página de la Secretaría de Salud y acreditar el examen y bajar el certificado de que entendías en qué manera se iba a tratar cualquier problema que se presentara. Alumnos que llegaron con temperatura o que dentro de clase se detecta que dos personas no fueron porque estaban enfermas. Entonces, cuánto tiempo estas estuvieron expuestos con el grupo, todo ese tipo de información se tiene que recabar. La comunicación, mantener buena comunicación y manejar relaciones en todos los niveles de personal. Avisar, aconsejar a la alta gerencia, indicar la importancia del plan de BCP de toda la organización. Enlace entre gobierno local, tales como Secretaría de Salud, STPS, Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que tener un enlace cuando se trata de comunicación. Tienen que estar bien informados. Preparar y disminuir a tiempo y formar información fidedigna a todos los empleados. Ah, disemir, disemir, no disminuir. Seis, educar al personal de posibles emergencias. Por ejemplo, en el evento de una pandemia, los síntomas, señales de influencia, modo de transmisión, protección personal o protección de la familia, estrategias de respuesta. El siete, evaluar usando tecnología para mantener comunicación. Pues generalmente, por lo que he visto ya, muchos utilizan el WhatsApp para comunicarse, fluir con la información, preparar la información que se dará en el plan de entrenamiento. Los gerentes locales implantarán el plan, implementarán el plan. Configurar un sistema para monitorear a los empleados en una emergencia. Pues ahí ya depende de la empresa en qué manera quiera monitorear a todos los empleados. No puede ser por servicios médicos, los guardias. Paso número dos, identificar servicios esenciales y sus funciones. Durante la emergencia, tu negocio puede experimentar una interrupción en sus operaciones debido a ausentismo en grandes cantidades, falta de materiales o suministro de material, interrupción de servicios como luz, transporte, pues falta de comunicación. Sí sucedió. Hace tiempo sí recuerdo que sucedió eso. Objetivos del proceso del plan de continuidad de negocio es determinar cómo tu organización mantendrá los servicios esenciales o sus funciones en el evento de una emergencia. ¿Cuáles son los servicios esenciales por los que depende? Un servicio que impacta a tu empresa cuando ese servicio no es enviado o esa función no se realiza. Puede impactar la salud y la seguridad de las personas. Un servicio que por su falta o carencia impacta a tu unidad de negocio si las actividades no se realizan o desempeñan en un periodo de tiempo específico. En algunas organizaciones y actividades, servicios se desempeñan para cumplir con requerimientos regulatorios. Entonces, esos son importantes considerar dentro de cuando estás planificando tu plan de continuidad de negocios. Un servicio que no se desempeña el impacto que va a tener inmediatamente en caso de que no se está realizando o en un cierto periodo de tiempo cómo te va a afectar. Esto significa que tu negocio puede ser forzado a modificar, reducir o hasta eliminar ciertos servicios. Entonces, este es el punto número dos y esto es lo que debemos revisar en el punto número dos. Para eso existen unas plantillas que se llenan para poder ir verificando que el punto número dos se realizó. Son varias plantillas. El paso número tres es identificar la habilidad del personal y la relocalización. Muchas veces muchas empresas cuando realizan un plan de continuidad, si ven que la empresa sufrió ciertos daños y que no permiten realizar el trabajo ahí, entonces te relocalizas en otro lugar. O puede ser home office o puede ser una oficina en un hotel, pues ya depende de las condiciones bajo las cuales no se pueden accesar los servicios en la empresa. Un temblor. Entonces, vuelvo a repetir, existen plantillas donde llenas tú todos los requisitos para identificar las habilidades del personal y la relocalización. Entonces, tu brigada debe de manejar, debe de también manejar crisis, el soporte a empleados, IT, el resguardo de información, los parámetros, definir los parámetros de seguridad de acuerdo a las condiciones que se presentaron en esa, para activar el plan de continuidad. Tengo que tener contacto con Protección Civil, otra vez Secretaría de Salud, Bomberos, Cruz Roja. El punto número cuatro es identificar puntos o temas potenciales. En este caso, temas potenciales es identificar todo lo que pueda ocasionar un riesgo y los planes de acción que debemos de realizar. Entonces, las responsabilidades de las personas designadas por cada servicio esencial o función. El paso número cinco es preparar un plan por cada servicio esencial. Entrega y plan de acción. Descripción del servicio, persona responsable, personas de backup o secundario. En este caso, debemos de considerar siempre para iniciar el organigrama, la forma en que se van a comunicar para cuando actives el plan, cómo nos vamos a comunicar con las personas y WhatsApp, teléfonos o la forma en que uno va a realizar ese contacto para activar ese plan. Entonces, esperemos que les haya interesado estos primeros quince minutos de este, la importancia de un BCP. Agradezco su atención. Muchas gracias y nos retiramos. Hasta nuevo podcast. Les avisamos. Gracias. 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 Gracias.